Bueno, yo te quería preguntar una última que a mí me apasiona, que es el tema de la inteligencia. ¿Vale? Pues estaba el otro día mirando una conferencia de un doctor, un psicólogo, que le preguntaba a una persona del público, Doctor, ¿para usted qué es la inteligencia? ¿Cómo definiría la inteligencia? Entonces, yo pausé el vídeo y dije, ostras, ¿cómo defino yo la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? O sea, sí, es una persona que es blista, que tiene capacidades mentales, pero ¿cómo defines la inteligencia en sí? Entonces, este psicólogo decía, la inteligencia es la capacidad de integrar diferentes capacidades de una forma eficaz. Por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo este podcast, entonces, cualquiera de nosotros tres tiene que tener la capacidad de memorizar un poco lo que tenemos que hablar, la capacidad de razonar con las cosas que estás diciendo, la capacidad de prestar atención, la capacidad de controlar un poco los tiempos, o sea, que es como un conjunto de capacidades que tienes que controlar. Esas serían las capacidades, un poco, que él llama frías. Y luego están las calientes, que son las emocionales, que la inteligencia también se encarga de gestionar estas emociones. Y lo comparaba, estaba muy guay, porque lo comparaba con un cosmos psicológico. Decía, la inteligencia sería como el Sol, y luego tenemos planetas, estrellas, que serían todas estas emociones, que van, o capacidades, que van girando alrededor del Sol, de la inteligencia. Entonces, cuando hay una patología, lo que pasa es que este cosmos se convierte en un caos, y todas las estrellas y los planetas dejan de girar en torno al Sol, y ahí es cuando se producen los problemas. Y que sería el tema de la inteligencia emocional. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cómo defines tú la inteligencia emocional, y sobre todo, ¿de qué depende que una persona sea más o menos inteligente emocionalmente? Bueno, yo creo que hay una parte de educación muy importante aquí. Creo que hay muy poquita educación de inteligencia emocional. Cada vez hay más, es más, me sorprendo, porque hay veces que hay niños que me hablan de ciertas emociones, de ciertos pensamientos, como muy bien formados, creo que hay mucha más formación ahora que antes, pero bueno, sí que es verdad que de alguna forma esto se va construyendo y se va adquiriendo. Y yo lo veo en los deportistas, ¿no? En los deportistas, por ejemplo, un deportista es mejor deportista cuanta mayor inteligencia emocional tenga. Al final, ante dos deportistas a nivel físico sin mirar, ¿cuál suele ganar? El que tiene mejor cabeza, ¿no? Pues ahí se marca la diferencia, ¿no? Cuanto mejor conocimiento, mayor nivel de gestión a nivel emocional tengamos, ahí marcamos la diferencia. Vale. ¿Y se puede entrenar esta inteligencia emocional? Por supuesto. ¿Cómo se hace? A nivel de psicología, a nivel mental, a nivel en los entrenamientos, en las competiciones, en el campo, constantemente, sí, por supuesto. ¿Y no crees que hay una línea muy fina entre la inteligencia emocional y poder ser un poco perverso de alguna manera? Porque sí que dicen que las personas más manipuladoras suelen ser las más inteligentes emocionalmente, porque no solamente son capaces de gestionar sus propias emociones, sino que saben gestionar las de los demás. Entonces, si yo veo a una persona que es débil emocionalmente y yo soy inteligente emocionalmente, como que soy capaz de manipularla muy bien porque sé muy bien dónde ir, dónde tengo que tocar para manipular a esta persona. ¿Tú qué opinas sobre eso? Que también, no, y también es interesante, es interesante porque a nivel de deporte eso pasa un poco así. O sea, los tenistas son tan inteligentes emocionalmente que como que saben los puntos débiles de su contrincante y le aprietan más por ahí. Y yo me acuerdo que de pequeño los que más ganaban eran los que más daño te hacían. O sea, como que... Sí, porque saben exactamente tus puntos débiles que lo que tú dices que seguramente esté basado en la inteligencia emocional. Es que para conocer tantísimo al rival, te tienes que conocer muy bien a ti mismo. Ahí ha llegado el nivel top de inteligencia emocional, ¿no? Si yo soy capaz de saber y adelantarme a lo que va a hacer el contrincante es porque de verdad yo a nivel individual estoy muy consciente, confío mucho en mis capacidades, conozco muy bien mis puntos fuertes, ¿no? Yo soy capaz de poner la pelota donde sé que al rival le voy a molestar. Entonces, ahí parte de un autoconocimiento base y muy, muy, muy bueno. Y por ejemplo, técnicas para conocerte mejor a ti mismo, además de la psicología, obviamente. Técnicas que tú puedas hacer contigo mismo sin necesidad de terapia. Es que yo creo que como la terapia al final no hay nada. Pero a nivel de, por ejemplo, procesos de meditación o de, bueno, procesos introspectivos o reflexivos contigo mismo, ¿no se podría llegar a un nivel de inteligencia emocional un poco mayor al que tienes? Se podría ir ganando habilidades, por supuesto. Sí. Si conocéis o hay alguna técnica, algo que os pueda, que se pueda adquirir, ¿no? Y sí. Porque al final yo creo que la inteligencia emocional además es saber gestionar las emociones en determinados momentos, no cuando está todo bien, sino en momentos difíciles y críticos. Entonces, si sabes cómo gestionar tu mente, poner la atención en ese momento y todas esas prácticas de meditación, de respiración, de procesos reflexivos con uno mismo, cuando llega ese momento, pues estás mucho más preparado, ¿no? Supongo.